Muy bien, estamos de regreso con más esta mañana y recuerden que nosotros estamos acompañando este festival de cortometrajes que se viene ya en estos próximos días y hoy tenemos pues una nueva historia para contar. Les damos la bienvenida a las chicas, Melisa Cárdenas y Verónica Cajamarca. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntenos Chicas, ¿de qué se trata su cortometraje? Bueno, nuestro cortometraje trata de una historia de terror, la verdad, se llevó a cabo justamente en la Casa de las Posadas, que es una casa patrimonial de aquí de Cuenca, es muy bonita, de hecho les invitamos a conocerla, la entrada es gratuita y es muy bonita. ¿Y de qué trata la historia? ¿Cómo se llama su cortometraje? La Mansión de los Susurros. Y es parte del festival, por supuesto. Sí, claro que sí. La Mansión de los Susurros. Sí. Ok, ¿y de quién es la historia? De hecho, es escrita por mí. Perdóname, ¿tú eres Melisa o Verónica? Melisa. Melisa y Verónica, perfecto. Bueno, Melisa, ¿en qué te inspiraste para esta historia? La verdad, yo siempre había querido salir en un cortometraje de terror, me encantaba todo esto del cine de terror y cuando audicioné dije, voy a salir en un corto de terror. Entonces, ni bien me aceptaron, comencé con el guión y todo y le mostré a las chicas y les encantó. Entonces, las tres nos unimos para formar todo esto de la Mansión de los Susurros. Son tres, sí. Son tres chicas que hacen, digamos, de actrices o también todo lo que tiene que ver con la producción del corto. Sí, justamente. De hecho, un dato curioso fue que fuimos el último grupo que se unió a este festival, entonces tuvimos un poco menos de tiempo, de hecho, pero sí logramos hacer el corto entre tres nomás. Ya, muy bien. ¿Cuánto dura? En realidad creo que dura como diez minutos, me parece. Aproximadamente diez minutos. Y es su género es terror de lo que estamos viendo en pantalla. Ajá. Ay, qué miedo. Miren ustedes. Súper interesante. ¿Podemos contar así un poquito, tener una sinopsis de la historia? Claro que sí. La Mansión de los Susurros se trata de que una historiadora llega a un pueblo que se llama Santa Trinidad en busca de un misterio del pueblo y descubre que hay más que solamente una historia, sino que también hay momentos escalofriantes con las personas del pueblo y después descubre que está embarazada y muchas otras cositas más. Sí. Y que no les podemos contar porque tienen que ver el corto. Exactamente. Recordemos cuándo se va a dar el festival. El 27 y 28 de julio. Ajá. Perfecto. En multicines. En multicines. Ok. ¿Algo más, chicas, que quieran contarnos? Claro que sí. También nos gustaría agradecer a nuestros auspiciantes, el doctor Rómulo Argudo, el doctor Cristiano Astudillo, el restaurante Sophie Cousine, Clínica Redux Clínica y Smile Dental. También queremos agradecer a lo que es Abracadabra, que nos ayudó con el vestuario, a Mi Piel Centro Estético, Propulsar Moda y Óptica Univista. También, por supuesto, a Telerama, que nos ayuda mostrando los cortometrajes al público en general. Y, por supuesto, también a Propulsar Producciones, que fue la que nos ayudó a llevar a cabo este sueño. Ok. Es un sueño hecho realidad. Sí. En verdad, sí. Bueno, pues ahí está la invitación, entonces, para ir a ver, va a ver de todo en este festival. Como vimos, Género de Terror es uno de los que no puede faltar. Felicidades, chicas. Gracias por acompañarnos. Bueno, y que sea todo un éxito y que sea el inicio de estas carreras como actrices, como guionistas, como lo que ustedes quieran ser. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa comercial. Vamos a regresar al volver. Tendremos una hermosa campaña para contarles de cómo podemos apoyar al bienestar animal en la ciudad de Cuenca, en ese baño.